Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y en el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Eulalio Ramírez, quien es viceministro de producción del Ministerio de Agricultura. Ingeniero, bienvenido a Síntesis. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, mucho placer. Ingeniero, le hemos pedido que realicemos este programa en este momento. Porque yo creo que el sector agropecuario, la comida, es lo más importante y de lo que la gente quiere, tiene que saber. No solo vamos a hacer un poquito de un contenido en medio de un gobierno terminando, con todas las posibilidades de continuar, sino a lo que es el consumidor, el dominicano, que es el que tiene que recibir sus alimentos. Yo creo que iniciemos por la producción de alimentos. Todos son parte del sector agropecuario. No hablo de los alimentos que se traen de otros países, hablo de lo que tiene que ver con autosuficiencia o la producción de productos, de alimentos para el ser humano, producidos en República Dominicana. Dentro de este contexto, ¿cómo va nuestro país? El sector agropecuario es un sector que revista una importancia extraordinaria, transversal a todos los sectores, una importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de nuestra soberanía nacional. O sea, estamos obligados a producir lo que consumimos y así vamos a ser menos dependientes. Por eso el presidente Abinader, desde el mismo inicio de la toma de posesión, dio un mensaje claro a la nación de que en su gobierno iba a brindar una atención especial al sector agropecuario. Y desde ahí ha venido apoyando el financiamiento, apoyando el apoyo a la producción nacional, apoyando las políticas de mercado para garantizar precios rentables y precios asequibles a la población que consume, con los programas de innovación, de incorporación de tecnología, la mecanización, atendiendo especiales riego. Y de ese punto de vista, tenemos los resultados que tenemos hoy. Un sector agropecuario que ha aumentado significativamente la producción, pasando de alrededor de 300 millones de quintales de alimentos a más de 370 millones de quintales de alimentos en la actualidad y aumentando las exportaciones, garantizando la calidad. O sea, tal vez un 20% más ha crecido la cantidad de productos que se producen en nuestro país. Correctamente. Anteriormente, y eso se manifiesta, anteriormente producíamos el 74, 75% del consumo, y estamos produciendo el 90.6% del consumo. Yo personalmente vi las cifras de plátano, guineos, arroz, huevo, pollo, la leche, el salami, el chocolate, el café, son productos que tú dices, pero ven acá, ¿y qué pasa con esto? Que aquí se consumen 10 millones de plátanos todos los días, o sea, cada dominicano se come un plátano. Y eso es parte de ese mercado. De esos productos, nosotros somos autosuficientes. En la mayoría. O sea, cuando le digo autosuficiente, aquí se produce, yo no me diga, no me hable de rentabilidad para el productor. Aquí se produce, de esos 10 productos, lo que el dominicano se come. Por eso, el aumento, y hoy estamos produciendo el 90% del consumo, en arroz somos autosuficientes, consumimos 13 millones de quintales de arroz, y estamos produciendo 14.7, en pollo somos autosuficientes, en el 20 producían 16 millones de unidades mensuales de pollo, y hoy estamos produciendo 21 millones de unidades mensuales, en huevos somos autosuficientes, en el 20 se producían 240 millones de unidades mensuales, hoy estamos produciendo sobre los 200. ¿Por qué? De huevos. 240 millones de unidades mensuales de huevos, y hoy estamos produciendo alrededor de 340, 100 millones de unidades de huevos más. Pero no van a salir plumas los dominicanos. Sí, se está consumiendo más. Entonces, en Vibre somos autosuficientes, no solamente en la Musasia, en Plátano, Guineo, aquí los dominicanos se consumen 8.2 millones de plátanos diarios, y 9 millones de guineos diarios, en yuca, en los víveres, pero en los vegetales. Los vegetales nosotros prácticamente hemos aumentado la producción de vegetales. Obviamente, alrededor del 60% de eso es para exportación, pero eso también explica por qué las exportaciones han aumentado, las exportaciones vegetales, las exportaciones de mango, las exportaciones de cacao, las exportaciones de todas las exportaciones han aumentado. Entonces, hoy en día hemos tenido ese aumento en la producción, pero ¿en qué se ha manifestado eso, Michelle? El sector agropecuario anteriormente le aportaba al Producto Interno Bruto entre un 2.6 y 2.7%. Hoy le está aportando en el 23 un 5% al Producto Interno Bruto, y en el 22 y en el 23 un 3.9%. Hoy en día, es bueno decir, el crecimiento del sector agropecuario es superior al crecimiento que registra el país, y eso se refleja por todo ese repaldo y todo ese aumento de la producción en sentido general. Entonces, en esos productos básicos de la canasta básica alimentaria, prácticamente somos autosuficientes en todos ellos. ¿Y somos competitivos con los precios que recibe el consumidor? Sí, somos competitivos. Obviamente, hemos tenido muchos problemas por factores externos, el aumento del petróleo que se refleja en la producción, el aumento de los fertilizantes, también el aumento de los contenedores que trae la materia prima, eso te aumenta el costo de producción, y es de ahí la política acertada del presidente de la República de subsidiar los combustibles, subsidiar los fertilizantes, y de seguir apoyando las políticas de apoyo a la producción, de apoyo al mercado también con los programas de ignoración, con los programas, ahora mismo estamos comprando banano, por una sobreproducción de banano, entre 30 a 40 camiones de banano diarios a los productores de banano, para mantener el precio equilibrado, porque uno de los éxitos que hemos tenido es mantener esas políticas de equilibrio, el productor tiene que ganar dinero, y a la población tiene que llegarle a los productos a precios razonables, entonces eso hay que mantenerlo, porque esa es la garantía de la estabilidad del sector. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Y qué está haciendo? Cuando viene un problema natural, un fenómeno natural, no depende de nadie, pero también tenemos los acuerdos internacionales, como por ejemplo el Derekaft, un acuerdo que abre un grupo de países que firmamos, y que los productos nuestros se pueden vender allá sin pagar impuestos, llegar allá, y lo de ellos venir aquí, pero en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos con estos acuerdos internacionales? ¿Y qué acciones ustedes han estado tomando? ¿Se pueden tomar? Porque no dependen realmente de uno todas las que se pueden realizar. Mira, eso ha sido un gran acuerdo que ha beneficiado al país, porque a veces la gente lo ve solamente en materia de lo que va a implicar... Bueno, un productor de arroz lo va a ver como un productor de arroz. De arroz. Pero tú te imaginas, en la industria farmacéutica, lo beneficioso que es el país, tú te imaginas en los demás sectores la misma salvación de la zona franca obedece a ese Tratado de Libre Comercio que hoy te está exportando más de 8 mil millones de dólares anual y que te ha generado cerca de 200 mil empleados al sector y que la oposición decía que era un modelo agotado, o sea que no tenía salvación. Entonces, en materia de nuestra producción, el presidente, en el caso del arroz, los granos, que en el 2025 entra, ha dispuesto de una comisión para tratar de rectificar y llegar a un acuerdo con Estados Unidos para proteger nuestra producción, porque uno del mensaje, y queremos decirlo claro, de la decisión del gobierno es que va a proteger de la medida que sea a nuestros productores nacionales frente a ese tratado. Y se puede hacer de cualquier manera, subsidiando la producción, apoyándolo como se ha venido haciendo, los programas de comercialización, incorporando tecnología productiva que nos permitan producir más en la misma área, reduciendo los costos de producción, por eso la disposición del apoyo financiero para la mecanización, para disminuir o disminuir la empleomanía extranjera. Entonces, con toda esa medida, vamos a poder ser más competitivos y poder nosotros mantener estable lo que principalmente el sector arrocero de la República Dominicana. Usted mencionó ahí el caso de la tecnificación del sector. Y yo me quiero oír, hablábamos del mercado. Bueno, es muy bueno vender para Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Pero el segundo socio comercial, el segundo socio comercial, que yo le digo la aspirina, que es Haití. Así es. Porque es buena para el dolor de cabeza, pero te da dolor de estómago. Entonces, usted tiene dos problemas con Haití en el sector agropecuario. Uno, porcentaje de nuestro mercado a nuestro productor. O sea, de todo eso que nosotros producimos aquí, gran parte de esos, de ese arroz, de esos huevos, de ese pollo, se vende en Haití, de ese plátano, se vende en Haití. Pero por otro lado, nosotros tenemos un país donde hay que respetar nuestra migración y donde el 80 o 90 por ciento, y yo creo que me estoy quedando corto, de los empleados del sector agropecuario, de los que trabajan la tierra o trabajan con los animales, son haitianos, indocumentados, porque no están dentro, todo dentro de eso. Esos dos problemas, el del mercado con los cierres y todo esto, y de la mano de obra, ¿qué acciones se pueden ir tomando para ir controlando esto? Tú hablóme de mecanización, de tecnificación del mercado, eso es una parte del campo. Y en la parte del mercado, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos conscientes que Haití representa nuestro seguro un gran mercado y un mercado favorable que tú exportas sin gastos de transportación y sin una serie de... Y sin muchas regulaciones, sin muchas regulaciones, sin muchas regulaciones, entonces, es un mercado importante, y además, es un mercado que nos garantiza una combinación entre la seguridad alimentaria y la soberanía nacional, que hay que combinarla. nosotros estamos trabajando y tratando de ver cómo incorporamos manos de obras calificadas, manos de obras calificadas, para, dentro de la estrategia de aumentar el nivel de productividad. Haití es un mercado que te consume entre un millón a un millón y medio de huevos diarios de República Dominicana. Nosotros entendemos que esa frontera, las medidas que el presidente ha adoptado en materia de seguridad frente al drama que haya, es necesario mantenerla, pero así también hay que mantener una política de intercambio y mantener la política comercial de manera eficiente, porque te va a garantizar eso, combinar la seguridad alimentaria con nuestra soberanía nacional y también la estrategia del gobierno es seguir fomentando el desarrollo de todas esas provincias fronterizas, de ahí la estrategia de la inversión que se está haciendo en Manzanillo, el plan San Juan y la Piña de desarrollo de esa provincia y muchos proyectos importantes en la frontera para crear incentivo a la población dominicana de que se mantenga ahí y que no deje deshabitada esos lugares fronterizos. en materia de políticas públicas del ministerio para que los productores darles mejores variedades, mejores entrenamientos o inclusive cuando se habla de animales de fomentar que traigan razas o animales que den una mejor productividad. La tecnología, la innovación, la investigación es esencial en la política de producción agropecuaria. Nosotros en Arroa hemos liberado dos variedades la Juma 6920 y la 7022 que es lo que nos ha permitido aumentar la producción aumentar la productividad en la misma área producir más. Estamos trabajando también en la musácea con la incorporación de plantas in vitro, la siembra de plantas in vitro de plátano que te producen disminuir el ciclo y también producir con más calidad y es lo que nos permite también un efectivo control de las enfermedades y de las plagas usando material resistente, variedades resistentes. también en la ganadería con la inseminación artificial el trasplante de embriones también nos permite ser competitivos incorporar tecnologías que nos permiten garantizar nuestra producción. Definitivamente los recursos para los productores son importantes. Usted habló de pignoración habla de que a veces se le compran los productos cuando hay excedentes háblenos de tasas del banco agrícola de tasa cero de yo traigo ahí mismo el seguro agropecuario todo esto que tiene que ver con la parte financiera económica que ayuda a los productores ¿el gobierno está fomentando todo esto y mantiene esa política activa? Uno de los graves problemas que nosotros hemos encontrado en el sector es la parte del financiamiento limitadísimo siempre la cartera del banco agrícola se ha triplicado la cartera se ha triplicado la cartera más de 104 mil millones de pesos en estos casi cuatro años y más de 15 mil a tasa cero para proyectos de desarrollo pero también el banco de reserva por ejemplo que ha asumido la pignoración del arroz con 10 mil millones de pesos este año anual el año pasado también a una tasa de un 6% anual el presidente ha dispuesto también que a través de Bandex también se pueda apoyar la mecanización entonces el financiamiento siempre será importante o sea que si yo quiero quitar 20 20 braceros haitianos de mi finca y cambiarlo por un tractor el Bandex me puede prestar dinero exactamente esa es la esencia en vez de tú estar cortando el arroz manual o sembrándolo trasplantado manual ya tú tienes ya tú tienes ya nosotros por ejemplo tenemos en los planes piloto de bioarroz la cosecha la siembra hasta la cosecha totalmente mecanizada totalmente mecanizada y es lo que estamos vendiéndole a todo el sector de irse preparando y el seguro agropecuario se mantiene el seguro es importante y es algo que nosotros estamos vendiendo que los productores tienen que hacer conciencia que así como cuando compra un vehículo que tiene que asegurarlo así tiene que asegurar su producción su estructura productiva y a través de agrodosa hay una nueva dinámica de relanzar el seguro agropecuario y algo importante el seguro paramétrico de que el estado está cubriendo el 50% de la póliza es necesario que el seguro agropecuario sea una garantía para la producción y eso va a permitir que no solamente el banco agrícola sino todas las bancas comerciales puedan destinar recursos para la actividad agropecuaria bien las cosas que nadie quiere ni los productores ni los consumidores ni las instituciones quieren problemas naturales o plagas las acciones en ese sentido medio ambiente con los fenómenos naturales y como estamos manejando esos tres problemas de esas tres enfermedades mira con el cambio climático y en la situación geográfica la posición geográfica que nosotros nos encontramos o plagas perdón tenemos que saber que tenemos que estar pendientes a esos fenómenos naturales que cada vez van a ser más intensos y por eso el presidente de la república ha dispuesto una compensación en cada uno de ellos a los productores del este pero todavía se están pagando algunos algunos están pagando ahora mismo estamos pagando en San Juan 181 millones de pesos a los que tuvieron pérdida de la bichuela 4.190 millones de pesos a todos los productores por Fiona 3.000 millones de pesos por Franklin y 1.200 millones de pesos ha dispuesto el presidente a los que perdieron por los disturbios de noviembre pasado que devastó el bajo yuna los invernaderos de Ocoa o sea un presidente que nadie nunca antes se había hecho antes se debajo desamparado entonces este presidente está ahí solidario con frente a todos estos fenómenos atendiendo estos casos atendiendo a los productores para que no queden desamparados las plagas las plagas aquí están controladas las mocas del Mediterráneo desde que llegó se activó todo el programa y eso no ha pasado de ahí y desde enero 23 aquí no tenemos en ninguna trampa hemos encontrado positividad eso está controlado y no hay sanciones la PPA bajo estudio bajo toda la orientación el ministro de agricultura el Invercruz hizo un plan hizo un plan se lo presentó al presidente y el presidente estuvo de acuerdo un plan para no eliminar los cerdos sino atacar atacar la enfermedad atacar y ese plan era en tres partes la parte sanitaria que fue eliminando todas las zonas vulnerables todos los que salían afectados para ello había que mandar la muestra a Estados Unidos esa muestra duraba hasta siete días para volver para acá de ahí fue que inmediatamente se hizo la inversión y se habilitó con todos los equipos nuestro laboratorio nacional y ya en horas en cuatro y seis horas entonces podíamos aquí tener resultados de la prueba y atacar donde salían positivas hoy en día hoy en día el nivel de positividad está alrededor de dos dos por ciento dos punto cuatro por ciento que igual a cualquier tipo de enfermedad natural que pueda haber y ese plan se llevó exitosamente hoy la porcicultura y ese tema de la PPA está totalmente controlado bien en el trip de la bichuela eso apareció espontáneamente y se hizo un plan se trajo los especialistas de Brasil de Estados Unidos y prácticamente no hubo y la pérdida del gobierno la está compensando a los productores bien cuando hablamos de por ejemplo la construcción de frigoríficos en el Merca el el un plan que vi que se llama del campo al colmado que 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 trabaja en esto y lo que se llama la cadena de suministro de que estamos hablando y que acciones son esas como benefician a la gente eso está dentro de los programas de apoyo a la comercialización para nosotros disminuir la cadena de intermediación aquí siempre ha habido mucha especulación y te especulas te almacenan el producto para venderse lo caro a la población se lo compran barato al productor para después almacenarlo y eso se ha eliminado en este gobierno eso se ha eliminado y el programa del campo al colmado es una forma de 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 contribuir en eso de que los productores puedan vender a precio de finca y que a los colmados en los barrios le llegue a la población también los productos a precios razonables o sea el colmado transfiere como compra más barato transfiere eso al a la población que consume en el barrio pero el colmado vende más caro sí pero es con un precio establecido no es mira que es un precio unificado y se pone una tabla con los precios de ese programa que la población la ve y a cómo que tiene que vender el huevo a cómo que tiene que vender el plátano a cómo que tiene que vender la yuca o sea y eso más de dos mil colmados están ya incorporados y es un programa que va muy bien todos esos programas van dirigidos como los programas de ignoración también del arroz del ajo de la bichuela también es para ajustar los precios a esa política de estabilidad que se lleva a cabo desde el ministerio de agricultura pero es bueno decir en esa dirección que el ministro de agricultura el invercruz ha establecido un gabinete de comercialización donde participa el inavie también ahí el inavie por ejemplo cuando la crisis eso es lo que le compran la comida al desayuno escolar cuando a veces teníamos sobreproducción de huevo en una semana en un día que le den huevo a los estudiantes te pueden consumir dos millones de huevo óyeme adicionales si ese es un buen plan es un buen plan entonces participan los comedores económicos ahí también en ese programa lástima que las gallinas siguen poniendo huevo en vacaciones porque si no no hay a quien vendérselo si los niños están pero mira que se están ya los avicultores hay programas ya de exportación de huevo también y por eso ese aumento significativo de la producción de pasar de 240 millones de unidades en el mes a 340 millones de unidades mensuales bien finalmente ingeniero vi hace un par de semanas la la presentación de esta unidad que usted preside que es el frente agropecuario del partido revolucionario moderno que en lo personal que tengo años viendo la parte de la agropecuaria vinculada con la parte política yo no había visto un acto donde estuviera no tanta gente porque a veces tú llenas aunque era estaba había muchísima gente o toda la que pero los sectores que estaban ahí representados en apoyo a de la parte agropecuaria de el partido revolucionario moderno sobre todo del presidente de la república en este momento como usted se hizo como presidente del del frente agropecuario del PRM para consolidar a todos esos sectores en un mismo lugar y en apoyo a esa candidatura porque la verdad que si no son todos son casi todos mira eso fue parte del trabajo que hemos venido realizando en el sector agropecuario a nivel político de integrar a los sectores de promover los planes que en materia agropecuaria tiene el gobierno del presidente Luis Abinader que ejecutamos a través de las instituciones del sector agropecuario y que los productores están contestes todos los sectores están contestes entonces fue un evento pero aparte de esos empresarios realmente el sector agropecuario está apoyando a la reelección del presidente Abinader eso es prácticamente no la parte política sino como sector eso es como sector se sienten tranquilos se sienten cómodos se sienten confiados la gran confianza que el presidente Abinader en este sector ha despertado y entonces con todas las políticas que el gobierno está llevando a cabo en materia agropecuaria todos los sectores aquí se está aumentando no solamente la producción se está aumentando se está aumentando las exportaciones aquí los productores están ganando dinero y por eso nosotros estamos integrando en Rancho Arriba juramentamos nosotros decenas de dueños de invernaderos que son son empresarios que eran de la fuerza del pueblo y de la partida de la liberación dominicana y vinieron a apoyar porque están contentes con eso entonces ese evento es el reflejo del gran respaldo que el sector agropecuario tiene que no solamente fueron a apoyar sino asumieron un compromiso de que van a trabajar intensamente para ir a votar y para llevar su gente a votar sus familiares sus empleados sus allegados a votar por el presidente Abinader para que siga este proceso de transformación de crecimiento en el sector agropecuario nacional bien yo creo que tendremos que planificar varios programas con el ingeniero Eulalio Ramírez para hablar un poquito ya de temas específicos vamos a agradecerle su participación con nosotros en el programa de hoy al ingeniero Eulalio Ramírez quien es viceministro de producción del ministerio de agricultura y presidente del frente agropecuario del partido revolucionario moderno gracias por estar con nosotros un placer